Capítulo 23 Amón, un gran siervo Los cuatro hijos de Mosía salieron de Saraemla para ir a enseñar el Evangelio a los Lamanitas. Cada uno de ellos fue a una ciudad diferente. Amón fue a la tierra de Ismael. Al entrar en ella, los Lamanitas lo ataron y lo llevaron ante su rey, Lamaní. Amón le dijo al rey Lamaní que quería vivir entre los Lamanitas. Lamaní se sintió complacido y ordenó a sus hombres que desataran a Amón. Amón dijo que sería uno de los siervos del rey. El rey lo envió a cuidar sus rebaños. Un día, cuando Amón y otros de los siervos llevaban los rebaños al abrevadero, unos ladrones Lamanitas dispersaron los animales con el fin de robarlos. Los siervos que estaban con Amón tuvieron miedo. El rey Lamaní había mandado matar a otros siervos que habían perdido animales a manos de los mismos ladrones. Amón sabía que esa era su oportunidad para utilizar el poder del señor para ganarse el corazón de los Lamanitas. De esa forma, ellos escucharían sus enseñanzas. Amón dijo a los demás siervos que si juntaban el ganado nuevamente, el rey no los mataría. Amón y los demás siervos rápidamente encontraron a los animales y los condujeron otra vez hacia el abrevadero. Los ladrones Lamanitas regresaron. Amón dijo a los otros siervos que cuidaran los rebaños mientras él iba a pelear con los ladrones. Los ladrones Lamanitas no le tenían miedo a Amón. Pensaron que sería muy fácil matarlo. El poder de Dios estaba con Amón. Él les pegó con piedras y mató a algunos de ellos, lo que hizo que los demás ladrones se enojaran mucho. Ellos trataron de matar a Amón con sus masas, pero cada vez que uno de los ladrones levantaba la masa para herir a Amón, éste le cortaba el brazo. Atemorizados, los ladrones huyeron. Los siervos llevaron los brazos cortados ante el rey Lamaní y le contaron lo que Amón había hecho. El rey se quedó asombrado por el gran poder de Amón. Él quería ver a Amón, pero tenía miedo, ya que pensaba que Amón era el gran espíritu. Cuando Amón fue a verlo, el rey Lamaní no sabía qué decir. No pudo hablar por el espacio de una hora. El Espíritu Santo le hizo saber a Amón lo que pensaba el rey. Amón le explicó que él no era el gran espíritu, sino un hombre. El rey le ofreció a Amón lo que él quisiera si le decía de qué poder se había valido para derrotar a los ladrones y para conocer los pensamientos de él. Amón dijo que lo único que deseaba era que el rey Lamaní creyera sus palabras. El rey dijo que creería todo lo que Amón le dijera. Amón le preguntó al rey Lamaní si creía en Dios. El rey dijo que él creía en un gran espíritu. Amón dijo que el gran espíritu es Dios, que él creó todo en los cielos y en la tierra, y que él conoce los pensamientos de las personas. Amón dijo que las personas habían sido creadas a la imagen de Dios. Agregó que Dios lo había llamado a enseñar el evangelio a Lamaní y a su pueblo. Amón utilizó las escrituras para enseñar al rey Lamaní acerca de la creación de Adán y de Jesucristo. El rey Lamaní creyó las palabras de Amón y oró para que se le perdonaran sus pecados. Luego cayó al suelo como si estuviera muerto. Los siervos llevaron al rey a su esposa y lo acostaron en una cama. Después de dos días, los siervos pensaron que estaba muerto y decidieron enterrarlo. La reina no creía que su esposo estuviera muerto. Habiendo oído acerca del gran poder de Amón, le pidió que ayudara al rey. Amón sabía que Lamaní se hallaba bajo el poder de Dios. Dijo a la reina que Lamaní despertaría al día siguiente. Ella permaneció al lado de Lamaní toda la noche. Al día siguiente, Lamaní se levantó y dijo que había visto a Jesucristo. El rey y la reina fueron llenos del Espíritu Santo. Lamaní enseñó a su pueblo acerca de Dios y de Jesucristo. Todos los que creyeron se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados.